Reineros Si lo ves después de 90 minutos, creo que sacamos un punto. Se hacen una parte arriba, estoy visitando dentro de las canchas, el FAO es igual que yo no hay un FAO, y voy a parar dos. Se hacen vuestras arriba, pero ya siempre, cuentan dos, porque yo no, más, catorce, porque son en el árbitro, y no, me imagino que ustedes también tienen que haber visto lo que yo vi. No es excusa, pero un partido que estaba trabado y cerrado, lo ponemos a abrir por un penal que fue penal, y después nos meten la mano al bolsillo, lamentablemente hay que hacerlo así. Encima vino el gol y terminó el último tiempo, todos juntos, fue masazo, tratamos de asimilarlo y salimos bien al segundo tiempo, y cuando más somos equipados, se nos va a otro jugador, que también juega a estar mal impulsado, y es imposible jugar así, con nueve contra once, y después nos dedicamos a atender nada más, nos esperamos el punto y terminamos todos metidos atrás, pero es lógico, nos podemos seguir intentando atacar o querer convertir si no, el segundo no es contra once. No era para ninguno los dos, estábamos bien nosotros, bien ellos, se manejaba la pelota, era trabado, ellos son un equipo muy duro, muy bueno, por la experiencia, y bueno, nosotros estábamos manejando creo que bien el partido, hasta once contra once, creo que era parejo, que el penal le hacen a Yona, y bueno, se abren los partidos así, con un penal, con una infracción, y bueno, creo que estábamos siendo inteligentes, para irnos al descanso con la ventaja, y eso es lo que pasó. Muy bien, porque nosotros fuimos bastante sólidos, manejamos la pelota, llegando por el sector derecho, con un mantenroto, nos faltó un poco el desequilibrio, el equipo estaba bien enfrentado, sobre todo en los primeros 10 minutos, donde el rival se le creó de golpes por centro, presionamos un poco más por el medio campo, y cortamos esa alternativa de juego de golpes por centro, empezamos a presionar, dejamos bien la pelota, y el final del primer equipo, fue el polémico, entre comillas, la decisión fue la final, y estaba muy lejos para saber si fue favor la jugada de Arrué, el segundo, era con un jugador más manejar la pelota, pero no tuvimos de tres cuartos de cancha para adelante, el desequilibrio para ganar el partido, fue el último 12 minutos, después de la acusación de Manuchini, fue el último 12 minutos también, el rival se cerró bien, y nosotros abrimos la cancha, pero no ayudamos mucho, la última jugada como para ganar el partido. Nosotros estábamos haciendo un partido inteligente, sabíamos los que nos iban a encontrar, el equipo contra el nivel 4, que iba a abrir el balón, para luego meterla al área, y en ese sentido estuvimos bien, estuvimos atentos, estuvimos criteriosos, y nosotros viendo, yo estoy de acuerdo al funcionamiento que el equipo ha ido adquiriendo, poder llegar al Alarte, incluso los primeros cinco o diez minutos, tuvimos dos o tres ocasiones claras de haber podido convertir, y creo que el penal un poco al equipo, que intentó un poquito más llegar, que fuimos nosotros, y bueno, de ahí el partido se genera, por la mala actuación, pésima actuación del árbitro, porque fue contra el equipo, que el otro le hace el banquillo, jugó a favor, a pesar del gol, del empate, y me han sido un jugador expulsado, así que se nos complicó el segundo tiempo, pero, sin lugar a dudas que, volviendo a la pregunta inicial, once contra once, tengo la plena seguridad, que en violencia, como viene jugando, con la confianza, y ya con los movimientos, ya un poquito más aceptados, hubiese obtenido los tres puntos. Las mismas jugadas, con otro color de camiseta, nos las cobran, si estos árbitros, este árbitro ya en segunda era malo, entonces también acá, el jefe de los árbitros, nos manda lo más malo que hay para acá, nos manda la exquisitez, y también aprovecho ahí, de pagarle una crítica, a todos esos también, que nos gritan cuando andamos mal, y que tienen renuncias nuestras, y todo eso, ahí tienen que aprovechar, defender su club, por contra de sus árbitros, no solamente para criticar a nosotros, los dirigentes, a los técnicos jugadores, cuando lo hacemos mal, pero ahí también tienen que hacer la presión del local, yo escuché algo de aplauso y de ánimo, a los 45 minutos del segundo tiempo, y duró 10 segundos, lo contabilicé, entonces a veces, creo que estamos esperando, la mesa servía solamente, y ha sido más fácil, ser hincha de un equipo, el primer tiempo, fue un excelente primer tiempo, jugamos con un equipo, que también tenía 11 jugadores, todos de renombre, que vienen jugando, ya a cierto tiempo, el primer tiempo, fue para mi gusto, un buen primer tiempo, a no ser por la impulsión, y el gol en contra, en forma injusta, pero creo que hasta ese momento, Ñuglense estaba haciendo, bien las cosas, estaba haciendo criterios, obviamente, no es fácil entrarle, a un equipo, que tiene dos líneas de cuatro, tan marcadas, y Ñuglense igual así, se dio los, hizo los matices necesarios, como para llegar, y en ese sentido, a mí por lo menos, me dejó muy tranquilo, y cada vez creo que el equipo va mejorando. Música Música Música